Muy buenos días queridos amigos, once de la mañana con cinco minutos, terminado Autopista comienza Póngale Nombre en la Z, este programa donde buscamos hacer poquito de recuerdos emotivos, historias pasadas, también actuales, donde la comunidad Z es la que tiene el protagonismo opinando a través de redes sociales, Twitter, hashtag Póngale Nombre en la Z, también nos pueden seguir por Instagram en radioz.cl o guión bajo CL Gordo Gualé, ya no se acuerda tampoco, bueno ustedes pueden compartir con nosotros durante una hora de programa y nos pueden contar hoy con el tema la mascota de tu vida, quien no tuvo un perrito, un gatito, un canarito, un lorito, por ejemplo Gordo tenía un lorito bonito, ¿te acuerdas del gordo Gordito? ¿El loro Pepito? Claro, por ejemplo todos hemos tenido alguna mascota que nos recuerda a algo que vivió una época dura con nosotros o de felicidad, yo tuve una tortuga, no me lo llevé yo pero después no me lo aceptaron donde estaba, pero yo tuve una tortuga cuando chico y como no me dejaban salir a la calle yo hacía competencias con la tortuga, tenía que dar vuelta a la casa mientras la tortuga trataba de caminar dos pastelones, esa era la entretención o darle comida a la tortuga, le da aceituna y le da lechuga. Cuéntenos con el hashtag Póngale Nombre en la Z, ¿cuál es su mascota preferida? También vamos a hablar con un veterinario que tiene un hotel para perros, ustedes saben que existen, querían hacer existir isapres para perros, que existe cementerio para mascotas y también existen hoteles especiales, hay mucha gente, un día Zabaleta nos contó acá en la radio, de un vecino que él tenía que cada año le regalaba un perrito nuevo a sus hijos a la entrada de clase, ¿por qué? Porque cuando se iban de vacaciones, él decía que el perrito lo iba a ir a dejar al cuidado de alguien y lo iban a botar a alguna parte y cuando volvían de vacaciones, el perrito se perdió o el perrito se enfermó y se murió y al final lo que hacían ellos era hacerlo desaparecer y todos los años tenían un cachorro, unos desgraciados, por llamarlo muy poco. Así que hashtag Póngale Nombre en la Z, comenzamos con música Aguatón Fantasma. Tírate algo de animales, Pugan. Tenía algo, ¿no? De animales, para que te salga más fácil y más rápido. Hashtag Póngale Nombre en la Z, ya estamos 11 de la mañana, 7 minutos, Gordo. Música. Todavía no la poní. Y no me estaba jugando con qué, al aire, al aire, que tenía ahí todo preparado. No, pero estaba buscando algo. Se me quedó compagado, computado, no te puedo creer. Sigue hablando, por eso. Bueno, problemas técnicos están afectando a Aguatón Fantasma en estos momentos, así que seguimos compartiendo. Ustedes recuerden, con el hashtag Póngale Nombre en la Z nos pueden compartir. Por ejemplo, Nico Santiago dice, vamos con todo Pierattini, que sea un gran programa. Manu Labrán dice, autopista, Póngale Nombre en la Z. En breves, el resucitado de la Z, el señor Pierattini, al aire. Al aire, Pierattini comente, ¿cuál ha sido su mascota preferida? Cuente su historia. Hay historias tan alegres y tan tristes. Buen día, Pierattini. Me imagino que de ahí sacaste la velocidad explosiva para el fútbol entrenando con la tortuga. Obvio. ¿Quién más no ha escrito? Póngale Nombre en la Z. El Marra dice, la tortuga era tu ex. Oiga, porque le gustaba dormir con la cabeza. No, pues. Andy Santiago también no ha escrito. ¿Quién más? Harta gente que ya está escribiendo y que se está poniendo al día con el hashtag Póngale Nombre en la Z. ¿Tenemos la canción cortito ya o no? Vamos con eso. 11 de la mañana, 8 minutos. Perrito con perrito. Es otra noche más, de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Unánse al baile, de los que sobran. Nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuántos chicos fue llena estudiar. Los hombres son hermanos. Y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron. Terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amistad. Un entanto para el nivel de los que sobran. Nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los doce juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo. Ellos pedían dedicación. Y para qué, para terminar bailando y pateando al pie. De los que sobran. Nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar de verdad. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Once de la mañana con doce minutos. Y al gordo se le ocurrió hacerle feita la canción porque la encontró larga. Oye, antiguo así, no. Y pensaba que el programa dura una hora. Tenemos que hablar un poquito más. Oye, harta gente ya nos está escribiendo. Por ejemplo, la Pauli dice... Hola, mis bonitos. Piera rico verte el lunes. Y guatón fantasma. No estabas el lunes. No, no estaba el lunes. Y se perdió los cinco segundos. Te perdiste los cinco segundos compartiendo con Zadaleta. Como lo sacamos del estudio rápidamente. Hola, Carlito. Dice la Hany. Oli, oli. Póngale nombre a la Z. Alicia Martínez. Pauli. Y yo tenía una tortuga de agua y estaba suelta en mi casa. Se iba a acostar solita a su cajita. Y la escuchábamos en la noche cuando caminaba. Porque su caparazón topaba el piso. Lamentablemente la mordió una araña de rincón. Y murió triste. Alex Molina dice... Yo cuando chico tuve perro. Y ahora un gato que me despierta a las 5 am. No tengo problema si se corta la luz. Lo uso como despertador. Landy San Juan dice... Hola, piratini. Vamos con todo. Guatón fantasma. Canción de animales. Perro de isnamita. Los redondos. Carné al suelo. Sí, por el baile del perrito. Incomunicado dice... Póngale nombre a la Z. No podían faltar los prisioneros. Grande, guatón fantasma. Andrey te dice... ¿Cómo no recordar a mi querida Tandy y Michu? Mi perra y gata que por 16 años nos acompañaron y se fueron juntas al cielo. Mira. Y nos manda fotitos de sus dos mascotas. Marta Fijalskova dice... Hola, Carlos. Tenía un hámster, pero murió rápidamente. Hola, Carlito. Dice Mario. Un gusto escucharte nuevamente. Mi hijo, perruno, es un puj. Me cuesta verlo como mascota y prefiero considerarlo un miembro de la familia. Uno más peludo, pero sin duda el más fiel. Sí, los animales son completamente fieles. Yo tenía un perro que se llamaba Toffee. Y el donkey. Y me tocó... Murieron muy viejos. Murieron a cerca de los 16, 17 años. Y ya enfermos, pero a cagar. Igual que la Candy, que se me murió cuando estaba en el horizonte. Y hubo que sacrificarlos. Yo creo que el hecho de dar la opción de decir, lo deja ahí y se muere solito o lo sacrificamos. Yo tomé la decisión de sacrificarlos porque no los quería ver sufrir. Pero igual es brigio el tema de cuando tienes una mascota y cuando empezás a ver cómo se van desgastando y crecieron durante 15, 16 años contigo. Catherine Punaro dice, no puedo creer que hoy vamos a hablar de las mascotas, Pieratini. Uf, ayer nos dijeron que nuestro perro tiene un carcinoma hepático. ¿Qué es un cáncer hepático? Yo tenía un perro que se llamaba Calcetín. Sale a la calle y se lo pusieron. Dinamita Show 95, el marra. Oye, también durante el programa vamos a estar hablando con Tomás Eliraldi, que es dueño de un hotel para perros. ¿Cómo es invertir? ¿Cómo es jugar en hacer un hotel para perros e invertir sus lucas para poder administrar? ¿Hay seguros? ¿Qué riesgos se corre? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se cuidan a todas esas mascotas? Lo mismo yo tengo un amigo que es un niño, tiene 16 años y en las mañanas va al colegio y en las tardes es paseador de perros. Te cobra tres luquitas por una hora pasear al perro y anda con seis perros. Hace tres, cuatro paseos en el día, se gana 50 luquitas y lo hace tres veces a la semana. O sea, se echa, ¿cuánto se debe echar? Como 500 luquitas mensuales. Y la gente obviamente les pasa a los perros, él va, los pasa a buscar, la gente se los entrega, los pasea por una hora, los hace correr, los lleva al cerro y después los devuelve. Y bueno, por lo menos cuando ha llegado a mi casa a buscar a mi perro, el perro salta en dos patas, viéndolo cómo viene llegando. También son formas de emprender con animales. Cuando chico mis hermanos teníamos una perra, vivía en el interior de la casa y nos despertaba a las 6.30M para ir al colegio, la terminé odiando, nos dice Nico Santiago. Bueno, cuéntenos la historia, la Janita dice, en casa siempre hemos tenido perros, pero nunca olvido uno que cuando mi abuelo se desplomó en el patio, estuvo al lado de él en todo momento hasta que llegó la ambulancia. Sí, los perros son los más fiel Janita. La Pauli dice, esta es mi chimuelita y nos manda fotos de la chimuelita, una gata negra, una gata media gris. Yo tenía un gato gris también que se me perdió cuando me fui de la casa al departamento. Yo siempre he tenido perros, pero la más bella amada ya no está conmigo, mi oqui. Pero sigue siempre conmigo, póngale nombre a la Z. Así es que ahora ayuda perritos con los callejeritos de la vega. También hay otras, por ejemplo, la gente que va a rescatar y alimentar perros a la cuesta barriga. Se dice que al menos 8 a 10 perros semanales la gente va a botar a la cuesta barriga. Yo tengo una historia de un desgraciado que en Yayay tenía una gata y la gata creó priñada. Y por el lado de los campos, por atrás de los campos que lo hacían como regadido, corría un canal. Y un día empezó como en la mañana, empezó como a trancarse el agua y empezó a correr un hilito. Empezó a bajar la corriente del agua. Y empezamos, con los que eran mis cuñados en ese entonces, a ver qué era lo que había pasado. Y empezamos a seguir el camino del canal, caminando al lado del canal y de repente vimos un saco. Agarramos el saco y habían 7 gatitos ahí, quedaban 3 vivos todavía. Que no se habían alcanzado a hogar porque estaban parados sobre los otros gatitos que estaban muertos. Bueno, los gatos deben haber tenido una semana, 10 días y los tiró al canal Care Raja. Hay gente mala, yo he hecho lo mismo, recogí gatos cuando chico en la laguna, en Laja. En una caja habían varios gatos y me metí, saqué la caja y claro, habían gatos adentro. Hay gente mala, weón. Weón, pero por último, párate afuera del supermercado. Anda a Unimark, te parás afuera del Unimark y ofrecís regalar los gatitos. Vaya a la municipalidad, que te los vacunen y listo. O por último, si querís tener animales y ser un poquito más responsable, podís esterilizar. En muchas municipalidades de nuestro país, te cuesta 3 lucas y ya está gratis, dependiendo de tu ficha CAS, el poder esterilizar tanto perros como gatos. Y después lo único que tienes que hacer es una curación comprando un agua oxigenada del 10 o un poco de metapío que te cuesta menos de una lucas y está ahí 3-4 días y le he metido un pequeño remedio para el dolor y chao pescado. La cata de Nipurano dice, gracias. Ivona Regay dice, hola Piretini, yo tengo una gata de 12 años que ya no tiene dientes y duerme conmigo y una perrita de 10 años. Cuando se mueran, no quiero más. Es muy triste. Sí, es triste. Yo tenía la gata al mármol y la cala, que los tenía en el departamento. Cuando me cambié a la casa, de partida tenía unos vecinos de mierda que hueleaban un kilo porque... Por el gato. Por el gato. Por el gato. Es más, me amenazaron y me dijeron, te mato a ti y te mato al gato. Tanto fue así que decidimos, vendimos el departamento y nos fuimos a una casa y me acuerdo que llegamos a la casa y en el patio los llevaba como en su canil, en su cajita y los solté y los gatos se revolcaban en el pasto y empezaron a salir y como vivo al frente del cerro, los gatos cruzaban la calle y volvían y a los dos meses me atropellaron al mármol y me lo encontré en el piso. Lo más trágico fue con la cala porque la encontró Ricardo y Ricardo la tomó, reventaba prácticamente y me dice papá, mira, la cala está sangrando por la boca. Y ya la gata estaba muerta y la enterré con él y a mi hijo se le cayeron un par de lágrimas. Fue triste porque fueron sus primeras mascotas. Mira, aquí nos están mandando fotos, mira lo que les... A ver. Esta es la chimuelita, nos manda fotos chalizadas de la Suchimaría. Mira la perra, qué linda, güey. Aquí nos manda fotos de la... La tortuga. Todos tienen su mascota. Es bonito. ¿Sabes qué? Yo en estos momentos tengo dos gatos. Tengo un recogido que es el Roñoso y su hijo que se va a YouTube porque mi hijo le puso YouTube y tengo al Marshall que es mi perro. Y es rico tener. Andreita dice, ahora ya después del duelo de mis mascotas anteriores tengo otra vez un perro y un gato. Y nos manda fotos de su perro y su gato. Póngale nombre en la Z. Caco Bustos dice, hola Piera, nosotros teníamos un quiltro, pero quiltro. Pucha, el perro fiel, nos esperaba cuando llegábamos tarde. Se perdía cuando andaba alguna perrita por ahí. Y mal genio con todo el mundo, menos con nosotros. El Charlie, Piera Tiniecito, se llama su perro. Caco Bustos nos escribió. Hay harta gente que también nos está mandando más fotos. ¿Vamos a escuchar una canción gordito? The Hure Love Cat. Buena. We move like KG Tigers. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para saber, primero, ¿aló Tomás? ¿Me escuchas? ¿Aló? Gordo, yo no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló Tomás? ¿Me escuchas? ¿Aló Carlos? ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahí te escucho bien, sí. Perfecto. ¿Cómo estás? Hola amigo, bien, bien. Gracias, todo bien. Oye, cuéntanos primero, ¿qué es esto de tener un hotel para mascotas? ¿Cómo es este negocio, este emprendimiento? Bueno, esto es algo, es un anhelo hace varios años atrás, que tuvimos de manera más bien personal con mi señora, de tener un lugar para recibir animales de amigos, para tener los nuestros propios. Y finalmente esto se transformó en un proyecto que hoy día ya abrió las puertas para todo quien necesite dejar sus mascotas, sus perros específicamente, durante la época de vacaciones, por viajes de trabajo cuando necesitan dejarlos en alguna parte, y, pucha, en las mejores manos. La verdad es que acá se atenden como reyes, le damos todos los cuidados que necesitan, tienen unos espacios para recreación bastante amplios, hay de todo acá, hay de todo para ellos. Pregunta, uno se imagina que llega el perro, lo meten en un canil, lo tienen ahí, lo alimentan y lo dejan ahí. ¿Es así o también salen un poco a caminar, los pasean, juegan al aire libre? Mira, nosotros estamos trabajando hace tiempo en un concepto distinto a lo que se tiene como idea de los caniles, a veces la gente piensa que son lugares oscuros, encerrados, a veces están todo el día como en jaulas, y la verdad es que nosotros lo que hemos implementado acá son más bien habitaciones para perros, con buenos espacios, y donde solamente pasan la noche en esos dormitorios, y en el día hay una serie de recreaciones en conjunto con otros perros, con más gente, hay actividades de adiestramiento, por ejemplo, hay actividades con juegos, en fin, son varias las actividades que ellos realizan en el día y no permanecen encerrados como alguien podría pensar. Bueno, hace años atrás la gente no vislumbraba mucho esto de preocuparse tanto por sus mascotas, o sea, tú llevabas a vacunar, a tu perrito te lo atropellabas, lo llevabas al médico y el médico te decía cuesta 30 lucas, y preferís llevártelo para la casa porque, sí, igual cómo van a cobrar 30 lucas por tener una mascota enferma, y encontraban que era un despropósito. Ahora, ¿existe mercado para tener un hotel canino para que la gente vaya, los dejes y se vaya de vacaciones tranquilo? Bueno, hoy día es cada vez más recurrente, hay una alta demanda hoy día, si te pones a pensar la cantidad de gente que ya tiene mascotas, que vive en departamentos, por ejemplo, en sus casas tienen más de un perro, entonces la creciente demanda lleva a que uno pueda pensar en dónde dejar a tus mascotas el día que tú quieres salir, y que, por supuesto, que lo cuiden bien, que le den toda la atención necesaria. Hoy día hay mucha demanda por lugares como este, y creo yo que faltan más lugares también que realmente se responsabilicen de manera correcta, y que las prácticas sean totalmente adecuadas para tener a los perritos. Tomás, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien llega, que me lo preguntaba, botón fantasma delante, ¿qué pasa si alguien llega a tu hotel? Llega, deja a su perrito, y nunca más lo vas a buscar. Mira, nosotros tenemos todo un protocolo para admitir a un perrito dentro del hotel, primero se pasa por una simple entrevista con los dueños, con los propietarios, para saber las condiciones de sus mascotas, y hay que firmar un acuerdo para tener a su perrito acá adentro, a modo de un respaldo tanto para el cliente como para nosotros. En ese acuerdo van todos los datos del dueño, del propietario, ¿verdad? Y donde se informa que un perrito, si queda, digamos, descuidado, si los dueños no aparecen más, hay un plazo en que nosotros tenemos para tratar de ubicarlos, si no, se toman acciones legales, y el perrito también se pone a disposición o de algún ente municipal, o regulatorio en donde puedan tener la mascota. Ya, pero esas acciones legales pueden llegar a como abandono de mascotas, se puede perseguir, se puede castigar a esa persona. Sí, claro, y hoy día sobre todo pensando que ya tenemos una ley de tenencia responsable de animales, en donde una persona está obligada a hacerse responsable por su mascota, estamos en proceso también de que los animales se están registrando bajo una base de datos a nivel país, digamos, donde se les está colocando chip a los perros, donde se están identificando, precisamente un poco con el objetivo de que la gente se haga responsable realmente de las mascotas. Es decir, es que no llegar y comprarse o adquirir un perrito y pensar, digamos, que con eso es suficiente y darle alimento. Hoy día realmente hay que hacer conciencia en el tema de que es un ser vivo, de que necesita un lugar adecuado para vivir y que no es el concepto que se tenía a lo mejor hace años atrás en que el perro a lo mejor era el guardián nomás, el perro vivía afuera, el perro estaba en la lluvia todo el día, sucio, no nos preocupábamos de vacunarlo, de su programa antiparasitario. Hoy día todo eso ha cambiado, Carlos. Todo eso ha cambiado. Tomás, una última pregunta. ¿Cuánto cuesta, para que la gente, los que están interesados, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, que este fin de semana largo? Guadalupe Fantasma, que se va a pasar, Antonio tiene un perrito y lo quiere pasar a dejar el día viernes y a la vuelta el lunes en la mañana, el lunes en la tarde. ¿Cuánto cuesta y qué es lo que ustedes le ofrecen a estas mascotas? Mira, el día del hotel sale 9.800 pesos, esa es la tarifa general, y también tenemos descuentos cuando alguna persona viene con más de algún perrito, se hacen descuentos también por un perrito adicional y también se hacen descuentos por perritos que están en estadía más prolongada. Ahora, ¿qué incluye esto? Esto, el hotel incluye una habitación de 6 metros cuadrados por perrito, que es lo que te contaban antes, que es precisamente para que pasen la noche, en el día están tan sueltos en patios comunes, vigilados todo el día por médicos veterinarios, tenemos médicos veterinarios que están las 24 horas en este lugar, haciendo actividades de recreación, actividades de socialización entre los animales, adiestramiento, una serie de actividades. La alimentación se recomienda que siempre los dueños envíen el alimento de los perros para no cambiar la dieta y que le produzcan trastornos alimenticios. Sin embargo, igual se ofrecen las raciones diarias por aranceles adicionales que están disponibles. Contarte también que nosotros tenemos el servicio de ir a recoger y a devolver a la mascota en su propia casa o donde nos indiquen los propietarios también. Es decir, si alguien vive lejos, o sea, que está lejos que hay la madre, porque si yo no puede venir o es muy largo el trayecto, nosotros tenemos también el servicio de ir a buscarlo y a dejarlo. Tomás, la última pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú te llegas una perrita y la perrita llega en celo y en estos patios comunes se cruza con otro perrito? Mira, ahí... Claro, tenés que ser padrino al tiro de las mascotas, pues bueno, ¿no? Obligado. No, mira, en ese mismo acuerdo, ese contrato que se firma al comienzo, también está muy establecido algunos requisitos que deben cumplir las mascotas y los propietarios. Es decir, las mascotas, primero que nada, tienen que tener su calendario sanitario al día. Es decir, sus vacunas, su programa antiparasitario, al día, certificado por algún médico veterinario. Y respecto a las perritas en celo, está totalmente prohibido traer perritas en celo. Es decir, nosotros hacemos un chequeo, primero el animal... Ya, pero ¿cómo cacháis eso que una perra está en celo o no está en celo? Porque además sirve como comentar, para un dueño que tiene a su perrita en la casa que se le puede arrancar, ¿cómo saber que la perra está en celo? Bueno, hay varios signos que uno puede apreciar en una perrita en celo, pero para la gente, digamos, en la casa, lo más normal es que va a notar que hay muchos perros dando por un lado, por ahí dando vuelta a la perrita. Hay signos más técnicos que uno puede apreciar en las perritas en celo en la casa, cuando hay sangramiento, así que la gente puede apreciar de alguna manera. Pero lo más evidente para la gente en la casa es cuando por la reja de la casa afuera está lleno de perritos ahí tratando de entrar. De pasarse. Eso es lo más típico. Lo otro que se nos diría es perritos agresivos tampoco. Nosotros la verdad es que promovemos las actividades de socialización acá dentro del hotel, siempre y cuando hay consentimiento de los dueños también en hacer ese tipo de actividades, y por lo tanto no podemos tampoco aceptar perros agresivos, perros que han estado sometidos a estrés, perros que, por ejemplo, se empiecen a trepar murallas, cosas así, también es algo que nosotros filtramos bastante. Tomás, La Cucha Hotel Canino, ¿dónde queda exactamente para la gente que vaya a seguir este fin de semana de viaje? Nosotros estamos ubicados en Isla de Maipo, provincia de Talagante, esto es por la Autopista del Sol, la misma salida hacia Talagante, la misma salida también para Isla de Maipo, estamos en menos de una hora en Santiago, te diría, y es bien asequible por la misma autopista. Pueden contactar también en la página, simplemente leen lacucha.cl, estamos en Facebook, en Instagram también, para que nos sigan ahí, y está nuestro contacto, el correo contacto arroba lacucha.cl, y si nos quieren llamar o mandar WhatsApp, al más 569-7463-0434. Ok, vale. Tomás, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por contarnos cómo funciona esto, y en cualquier cosa vamos a estar en contacto, ¿te parece? Carlos, te agradezco mucho este contacto a ti, y saludos ahí a todos en la radio. Ok, vale, abrazo, nos vemos. Un abrazo, yo también. Y tu perro está súper bien acá, no te preocupes, ven a buscarla o pasada mañana. No, si no está allá, mi perro. Y tu perro está esperándote. Recién lo esperamos, está lavado, bañado, ven a buscarla. Por eso tengo veterinaria en la casa, vos gordo. Ahí estábamos con Tomás, ahí general de conversando. Oye, hay harta gente que nos sigue escribiendo también, como por ejemplo, Javier Michelson, que dice, Milka, orgullosa, mirando el hoyo que hizo, y nos siguen mandando fotos. Nicolás Percherón dice, este año a mi perro, llevé a mi perro a otro hotel, y cuando me lo entregaron, la habían mordido. Ustedes responden en esos casos, me está preguntando, mira. Mira, pero si salió la noticia, una persona que llevó un perro a un hotel canino, a un hotel, y se le perdía, oye, Jorge Núñez en la cama. Ven para, yo voy a mandar a música, gordo, pero yo voy a hacer un reclamo formal en esta radio. Con algo que me encontré una vez con Zabaleta en el estudio chico, me lo acabo de encontrar en este escritorio. Con Don Usado. Y si la Marcela del Valle no trabaja acá, ¿por qué siguen habiendo chicles pegados debajo de la mesa? Con Don Usado. Mira, güedón, está lleno de chicles acá abajo, güedón. Pero si tú eres el dueño de administrador de esta radio, güedón. Voy a poner un cartel ahí al frente, güedón, y al que sea lo va a hacer una foto. Yo siempre pensaba que es Lamparo. No, Lamparo se sienta allá, y estamos sentados aquí al medio. Gordo, vamos a una canción, güedón, y vamos a discutir esto inmediatamente. Noñez, güedón, deja comer chiles. See ya. Chao. Chao. Chau. ¡Gracias! 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 La forma de meter presión... No encontramos al culpable de los chicles debajo de los puestos. Jorge Núñez Lascano ha iniciado una investigación profunda con ADN. ¿Ya sospechamos quena, no? ¿Sí? ¿No lo quieres decir al aire? No. Ah, ya. Muy bien. Eh... En el... Tenemos más... Piratón dice... El misterio en la set y nos manda una foto de una... ¿Cómo se llama? Alicia Silverstone. ¿Cómo es? ¿Ella es? Guapa. Tienes que cuidarlo, alimentarlo, quererlo, pero no abandonarlo en el campo. Ya no más bullying. Ja, ja, ja. Dice Manu Labraña. La Nati. ¿Qué ganas de ser como mis perros? Tengo tres. Y los muestra ahí viendo el partido de Inglaterra. La cagó en Inglaterra. Contra la Gran Croacia. Toño Contreras dice... Mi hijo le pone camiseta del Madrid a mi perro para ver los partidos de Champions. Últimamente de Cristiano. El año que viene vamos a ver de quién se la pone. De Luka Modri. Obvio. Si Cristiano se fue a la Juventus. Y probablemente de aquí al viernes podemos tener novedades en la Juventus. Puede tener un retorno en el mediocampo importante. La Nati dice... El perro de mi tía es tan mamón que para ellos salir de vacaciones me tengo que ir a quedar allá. También dice... Ya que estamos todos en onda y amamos los animalitos. Si alguien quiere adoptar, mi tía tiene una fundación en San Miguel. O si quieren ayudar. Y ahí manda la Pauli que lo vamos a retuitear. Gordo si puede retuitearlo también con la página de... El Twitter de la radio. Que es facebook.com slash proani sanmiguel. La Mari dice... Póngale nombre en la Z. Tienen página web. Sí. Lacucha. Lacucha.cl. Nicolás Percherón. Mi Manolo. Mi partner. Es un border como el de Zadaleta. Es un border o... Sí, es un border como el de Zadaleta. Bueno, el de Zadaleta también. ¿Cuántos años tiene ese perro ya? El Cuco. Andreita. Póngale nombre en la Z. Mis mascotas están acostumbrados a viajar conmigo desde muy pequeños. Los llevo a todos lados. Nicolás Percherón. ¿Y cuánto sale el servicio de ir a buscar y dejar a mi mascota? Mira. No alcanzamos a responder. Pero ahí le puedes escribir a través de la cucha.cl. Javier Michetón dice... Milka. Orgullosa. Mirando el hoyo que hizo. Nico Santiago. Acá está mi hija. Con su... Gudi Berto. Pero de cariño le decimos Gudi. Sepiratini. Guatón Fantasma. Hashtag. Póngale nombre en la Z. Este año llevé a mi perro a otro hotel. Y cuando me lo entregaron lo habían mordido. Ustedes responden en estos casos. Mira. Pregunta también Nicolás Percherón. No lo alcanzamos a ver. Porque se me había quedado pegado el computador. Nati. En mi familia. En temporada de vacaciones empieza el intercambio de perros. Así te aseguras que le den amor en su ausencia. Otra vez condones en la Z. Ah. Chicle. www.lacucha.cl. Me están diciendo que es la página donde la gente puede ver y también hacer todas las preguntas. Roberto Leiva. Póngale nombre en la Z. Igual entrete tu programa. Ahora me imagino que irá creciendo con el tiempo. Te hago una crítica constructiva. Mucho garabato. No. Suena bien. Más bien ofensivo. Perdón. Lo tomamos Roberto Leiva. 11 de la mañana con 52 minutos. Quedan 5 minutos para que terminemos este programa. Hoy día hay prensa fútbol o no? Sí. Ya están los grandes de prensa fútbol llegando para comentar supongo lo que va a ser lo que fue el partido del día de ayer entre Inglaterra y Croacia. La gran remontada. Me gustaría que tú relatara. No. Nos contara un poco. Ahí traes la pelota de octavo. La vamos a sortear. De octavos para adelante. Traes la. Traes la. No. Porque se la deja. Claro. La va a querer para su hijo. Traes la Telstar. Pero no la Telstar que se jugó en primera ronda los 48 partidos de la primera ronda. Sino que la pelota que se está ocupando desde octavo de final hasta ayer semifinales. Porque dicen que la pelota de la final es con. ¿La podemos mostrar? Ah y es con. Viene con. Es con ribetes con estos rojitos. Es con dorado dicen. Dorado y azul será la pelota del domingo. Concurso prensa fútbol utilizando el hashtag. Prensa fútbol. ¿Quién domina más veces la pelota con la cabeza? Vamos. Ahora guaja bien. Dini. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Con los pies. Con los pies. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 17 centavos. Oye, el regalo que tiene Prensa Fútbol para todos los que participen y comenten sobre todo... Obvio. Ah, y no es el único regalo. ¡Oh, viene fría, viene fría, viene fría! La polera de Chicharito viene congelada y con la teñida de pelo de Chicharito que no le sirvió de nada en octavo de final para jugar con Brasil. ¡Qué buen regalo! Sí, está buenísima. Oye, ayer, debo decir, ayer pasé por un mall capitalino y me quería comprar la polera de Croacia. Es muy linda. Pero puta que están caras las poleras. No te pueden costar lo que te cuesta. O sea, mira, yo les voy a decir, entre la pelota y la polera es un regalo que nunca ni en Gemé nos pudimos hacer. ¡Por eso te digo todo! Muy buenos regalos. Prensa Fútbol, van a comentar, supongo, el triunfo de Croacia ayer. Final inesperada con un campeón o Francia o Croacia y además mucha gente habla de Luka Modric pero lo que hizo Perisista ayer fue notable. Fue notable. Grande Croacia. Ojalá, ojalá para sumar un nuevo equipo con el título mundial me pongo la de Croacia el domingo. La Pauli dice La Chimuelita va conmigo a todos lados. Vamos a la playa casa de mis papás y donde mis tatas a San Antonio. ¿Cuándo tendremos tus comentarios deportivos en Prensa Fútbol Piertini? No, si ahí hay expertos porque yo soy un hincha nada más. Ya, 11 de la mañana 55 minutos me agoté dominando la pelota con la cabeza así que nos vamos ya llegaron todos los capos de Prensa Fútbol se le va a caer la pelota a Jorge Núñez Anoche andaba ahí arriba de la pelota y ahora se está cayendo eso, nos vamos gordo nos vamos con Canción Animal de Soda Estéreo Canción Animal de Soda Estéreo Muchas gracias a todos por compartir con nosotros nos reencontramos el martes porque el lunes es feriado eso nos vemos cuídense gracias oye, recuerden estos premios que están Jastas Prensa Fútbol se llevan la polera mira, la polera de Chicharito de Chicharito y la Telastar Telstar la Telstar la pelota que se ocupó desde octavo de final en adelante que tal